Tu sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tu le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Que pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante y no te estés a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ven Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo sigo aquí Mírame que yo sigo aquí Mírame que yo sigo aquí Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste saber que no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante y no te quies a morir Ya no llores por buscarle Deja que se pase bien Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores por ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Mírame que yo Mírame que yo Mírame que yo